Nosotros te regalamos un árbol, tú solo tienes que plantarlo y cuidarlo. Bajo esta premisa, el Taller Verde de Marchena ha puesto en marcha una campaña medioambiental con la que reforestar la nueva vía verde que une nuestra localidad a Fuentes de Andalucía y que ha sido recientemente inaugurada. Además, se invita a los agricultores a que planten árboles en sus lindes y padrones, mejorando así no solo el medioambiente, sino también sus tierras. La campaña se llama Por una vía más verde. Con esta campaña lo que queremos es dar un pequeño empujón, porque hay dos zonas especialmente aptas y al alcance de cualquier persona, al margen evidentemente de los campos que cada uno tiene o pueda tener. Como son, en el caso de los agricultores, los padrones, las lindes de la finca, nosotros y Ecologistas Nación hemos desarrollado siempre campañas para promover la reforestación, la plantación de arbustos y de árboles en las lindes, porque sabemos de los beneficios que aporta a la tierra, al medio natural, a los beneficios ecológicos que tiene, incluso a las propias explotaciones agrícolas. Y bueno, y este año ahí hemos triunfado poco, porque la mentalidad de los agricultores de Marchena no está por la labor. Es verdad que en otras zonas de España, en otras provincias, incluso en la provincia de Sevilla, es relativamente frecuente encontrar padrones y lindes de finca que conservan vegetación natural o que han sido reforestadas y con ellos, ya digo, ganan en muchos aspectos relacionados con la ecología y la tierra. Pero, insisto, este año, con la construcción de la nueva vía verde, se nos ofrece un nuevo espacio que tiene todas las características idóneas para que cualquier ciudadano pueda, cualquier persona pueda utilizarlo para plantar árboles. Es verdad que el proyecto de la construcción de la vía verde, la empresa que se ha encargado de hacerlo, ha plantado algunos árboles, sobre todo están concentrados en las áreas de descanso y algunos pequeños bosquetes de entre 10 y 15 ejemplares que han ido colocando aproximadamente cada kilómetro. Pero bueno, tenemos ahí un montón de kilómetros de vía verde que están al alcance de que cualquier persona pueda plantar árboles. El taller verde regalará árboles a aquellos que lo soliciten, ejemplares como encinas, acebuches, pinos piñoneros y arbustos mediterráneos, a cambio de adquirir un compromiso de su cuidado y riego. Nosotros tenemos árboles, tenemos árboles en nuestro vivero, tenemos árboles que proceden de nuestro propio vivero y luego tenemos otros ejemplares que hemos solicitado a la Consejería de Medio Ambiente. Entonces, bueno, el taller verde está dispuesto a regalar estos árboles. Son especies autóctonas, garrobos, acebuches, pinos piñoneros. Encinas y bueno, algunas variedades también de arbustos mediterráneos. Y bueno, las personas solo tienen que acercarse a nuestro local. Nosotros estamos allí todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde solicitando los árboles que necesiten para sus plantaciones a nivel particular, a nivel personal. Invitamos a que lo hagan con la familia, con los amigos, en fin, que lo pasen bien. Y bueno, nosotros simplemente tomaríamos nota para llevar un registro de los árboles que salen de la asociación. Con este fin, le solicitamos, le pedimos a la gente que adquiera el compromiso de no solo de plantarlos y de plantarlos bien, sino de cuidarlos, de regarlos. Incluso le podemos facilitar algún protector para que pueda el árbol defenderse normalmente del ataque de roedores, de conejos o de liebres. Y bueno, con esta pequeña contribución nosotros le ofrecemos los árboles y ellos pondrían la ilusión de plantarlos y el compromiso de regarlos. Nosotros estaríamos pendientes también de ellos y haríamos un seguimiento de las plantaciones. Se trata, así, además, de hacer más nuestra la nueva Vía Verde colaborando en su reforestación. La Vía Verde son muchos kilómetros desde aquí hasta Fuentes. Bueno, si consideramos solo el término municipal de Marchena, pues son muchos kilómetros. Era bastante previsible que la empresa que ha construido la Vía Verde no iba a reforestarla completa. La Vía Verde tiene unas zonas muy amplias que ocupan el espacio, digamos, entre lo que es la Vía de Servicio y la propia Vía Verde. Son espacios que se han deslindado y que tienen ya ese carácter público. Y luego, bueno, está toda la orilla de la Vía Verde yendo hacia Fuentes, en la margen derecha, donde evidentemente faltan árboles. Esto contribuiría a dotar de más verdes. La campaña se llama Por una Vía Más Verde. Nos permitiría dotar de árboles y de sombra y de vida, en definitiva, a la Vía Verde. Y, por otro lado, pues creo que sería muy interesante para la gente de Marchena el contribuir, el sentirse parte importante de esa regeneración natural. Y de que, bueno, cuando la pasen, cuando vayan a disfrutarla, pues ya tendrá un atractivo nuevo que sería ir viendo cómo van creciendo los plantones, van creciendo los árboles. Y si algunos lo han plantado ellos a nivel personal, pues el atractivo sería mucho mayor. Ya no iríamos solo a pasear, sino también a ver los árboles que hemos plantado. Yo creo que la Vía Verde ganaría muchísimo más interés por parte de la ciudadanía de Marchena. Yo creo que es una forma muy interesante de sentirse, de contribuir en la mejora del medio natural, de la misma manera que lo hacen otras personas o las mismas cuando participan en nuestras reforestaciones participativas. Y un día, dos días o tres días al año, pues se acercan con nosotros y participan de esa reforestación participativa, que nosotros lo hacemos en Vía Pecuaria, pero que esta es otra forma de implicarse y de poder plantar árboles con la familia. Precisamente será el sábado 18 de febrero cuando tenga lugar la segunda reforestación organizada por el Taller Verde en Vía Pecuaria, a la que se invita a participar a todos los interesados. La hora de salida prevista, las 10 de la mañana desde la sede del taller en Senda Ancha. Invitar a la gente a nuestra próxima plantación, ya hicimos una el pasado 29 de enero en el Cordel de Garbato. Y como ya hemos comentado en otras ocasiones, nuestro objetivo, el objetivo de la asociación, es continuar avanzando en el trazado del Cordel de Garbato, pues el próximo sábado 18 de febrero, pues vamos a repetir una nueva reforestación en el mismo lugar, pero evidentemente más adelante, ya cruzando la vía del ferrocarril entre Málaga y Sevilla. Y es otra ocasión en la que también puede la gente acercarse y nuevamente tener otra oportunidad para plantar árboles. ¡Gracias!